Hola Ana, soy Javier, Javier Gorrígaramendi, que he vuelto a Madrid hace un par de semanas y me he acordado de ti. Ya me hablamos, ¿vale? Que mi teléfono es el 699-877-865. Cuánto tiempo, ¿eh? Que, bueno, te llamo para decir mi teléfono es el 699-877... Bueno, un abrazo. Hija, soy tu madre. Llamaba a ver si vienes... Soy Javier, Javier Gorrígaramendi, 7-865. Bueno, un abrazo.